Llego a tu casa, con la boca, como un dragón de la edad media, como el hielo de fuego, a arrasar mis aldeas, y es que necesito agua, agüita, y es que necesito agua, agüita. Que calme mi ser, que la carne me recoge el paladar, y es que necesito agua, agüita, y es que necesito agua, agüita, Y ahora viene la sorpresita que os creéis, estimado público que se cree Que cobro con fella, que cobro con fella O hago en el sí, ay, no voy al sí Yo soy el amante, el amante De la guita, saladita, del grifo Porque soy el amante de la guita, saladita Verás, tú miras, este soy una rata Un bar que bebe agua del grifo Me voy al grifo del baño, tengo un caño Me voy al grifo de la cocina, más saladita y fina Es que soy una rata urbana que bebe agua de las tuberías Y de esto vamos a tener sales, historias raras y acabar mal No lo creáis y hemos quedado aquí, soy una rata enamorada De la guita, de las tuberías que tanto critican